¿Cómo quitar el olor a sudor en la ropa? La sudoración, aparte de crear manchas de sudor en la ropa, desprende un mal olor que queda impregnado en nuestras prendas incluso después de lavarla. Muchas veces esto se debe a caso de ilpehidrosis, sudoración excesiva, pero también puede ocurrirle a atleta o a personas que no utilizan desodorante lo suficientemente efectivo. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un famoso limpiador por excelencia. Es uno de los productos caseros más utilizados en el hogar gracias a su efectividad. Asimismo, este compuesto también puede usarse para eliminar manchas y quitar los malos olores en la ropa. Para probarlo, sigue los siguientes pasos. 1. Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un vaso de agua. 2. Espera hasta que se forme una pasta y aplícala en la prenda sobre la zona afectada por el mal olor. 3. Deja que actúe durante toda la noche. Este es un excelente método. El bicarbonato no requiere que lavemos la prenda para actuar. Así que, puede ayudarnos en caso de emergencia en lo que no tengamos tiempo o recurso para lavar la ropa. Número 2. Vinagre. Por su nivel de acidez, el vinagre es un excelente producto limpiador. Además de que cuenta con una poderosa acción contra los malos olores, para utilizar su esferto desodorizante, solo tienes que seguir estos pasos. 1. Mezcla en partes iguales, agua y vinagre de vino blanco. 2. Con un pulverizador, aplica la mezcla en la zona más afectada por el mal olor. 2. Con un pulverizador, aplica la mezcla en la zona más afectada por el mal olor. 3. Deja actuar durante 10 minutos y lava la prenda. Número 3. Limón. Si no tiene vinagre en casa, puedes usar limón, otra excelente alternativa para deshacerte del mal olor. Sus efectos son muy parecidos al del vinagre y es muy fácil de usar. Solo debes tener en cuenta lo siguiente. 1. Mezcla en partes iguales, agua y zumo de limón. 2. Con ayuda de un trapo o esponja, aplica la mezcla en la zona más afectada, por el mal olor. 3. Déjalo actuar y lava bien la prenda. De no hacerlo, el limón podría alterar la consistencia del tejido. Número 4. Aspirina. Aunque pueda parecer inusual, la aspirina también podría ayudarte a acabar con los malos olores de la ropa. Si la disuelve en agua, la mezcla es un quitamancha que también se deshace del olor a sudor. Para usarla, ten en cuenta estos pasos. 1. Mezcla una 4 aspirina normales o efervescente en un vaso de 100 mililitros de agua. 2. Aplica la mezcla en la ropa y déjala actuar por unas 3 o 4 horas. 3. Lava la ropa. Número 5. Si no tiene ninguno de los ingredientes o producto anteriormente mencionado, puede acudir a la sal, pero... Para olvidarte de los malos olores, usarla es muy sencillo. Sigue los siguientes pasos. 1. Disuelve varias cucharadas de sal en un cuenco grande con agua tibia. 2. Remoja la prenda en la mezcla. 3. Lávala inmediatamente después.